¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. Asociaciones que tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Durante la víspera, el Ministerio del Interior ucraniano informó de la muerte de 352 civiles desde el inicio del conflicto, incluidos 14 niños. Por su parte, Moscú reconoce que hay muertos y heridos en sus filas, aunque no da a conocer cifras. En Yarkov, la segunda ciudad en importancia de Ucrania, un bombardeo dejó un saldo de 11 muertos. El presidente ruso Vladimir Putin habla con su homólogo francés Emmanuel Macron y establece sus condiciones para terminar con la guerra. El reconocimiento de Crimea y la desmilitarización de Ucrania. En Nueva York, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, asegura de manera contundente que la guerra no es la respuesta. Esto en el marco de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU celebrada este lunes. Las principales bolsas del mundo caen tras las sanciones a Rusia. El rublo ruso se devalúa 40%, alcanzando niveles inéditos a la baja, mientras que el petróleo sube 5% en las horas recientes. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos abandonar Rusia tras la invasión de Ucrania. El Vaticano se ofrece como mediador en el conflicto. Aterriza en Rumania el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que habrá de repatriar a mexicanos que vivían en Ucrania. La Unión Europea cierra su espacio aéreo a Rusia. Y en respuesta, Rusia restringe los vuelos de aerolíneas de 36 países en represalia por las sanciones. La FIFA y la UEFA suspenden a la selección y a los equipos rusos de todas sus competencias, lo que podría dejarlos fuera del Mundial Qatar 2022. La 2. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, mantuvo este lunes una conferencia telefónica con los líderes de una docena de países aliados para abordar la decisión sin precedentes del presidente ruso Vladimir Putin de declarar en estado de alerta máxima su arsenal nuclear. La Casa Blanca considera el anuncio como una retórica peligrosa. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Yamsaki, consideró que Putin fabrica amenazas que no existen para justificar sus agresiones. Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe desencadenar, afirmó la portavoz. Esta retórica peligrosa conlleva el riesgo de un error de cálculo y debiera evitarse. En la llamada con Biden participaron el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo italiano Mario Draghi. También estuvieron presentes los máximos dirigentes de la OTAN y la Unión Europea, así como los líderes de Polonia y Rumania, países fronterizos con Ucrania, donde crece el nerviosismo por la beligerancia rusa en las fronteras orientales de la Alianza Atlántica. La 3. Y sobre las repercusiones que pueden tener las presiones comerciales, económicas y financieras de Occidente sobre el gobierno ruso de Vladimir Putin, habla esta mañana con un experto. Él es Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. ¿En qué consisten las medidas de carácter económico financiero que se están tomando a nivel global en contra de Rusia? ¿Qué peso específico tienen, querido Luis Miguel? Se hablaba mucho de la prohibición de los bancos rusos de este sistema global de pagos que se llaman a su hijo, como de la opción nuclear. Y podríamos decir que es la más importante, pero básicamente se trata de aislar Rusia tanto como sea posible el comercio con Occidente. ¿Por qué digo tanto como sea posible, Ricardo? Porque hay muchas de las operaciones, entre comillas, normales entre Rusia y Occidente que tardarán algunos días en verse reflejadas. Evidentemente está el tema de venta de energía y venta de granos. En buena medida, el problema de fondo es, para Europa no hay plan B en el tema de energía y el aislamiento de Rusia del sistema de pagos abre un camino que nadie sabe bien cómo puede, literalmente, cómo puede terminar. Y me explico, Rusia es el 3% de economía mundial, 3%. Y en algunos temas es un jugador clave, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de trigo, estamos hablando de níquel, que suena un poco exótico comparado con el trigo, que es casi vida cotidiana, pero níquel es un insumo clave para la industria automotriz, es un metal clave para la producción de coches. Entonces, lo que tenemos, si se puede decir así, es, Occidente quiere castigar a Rusia, pero tiene miedo de darse un balazo en el pie con las acciones económicas, y que en el castigo se agraven algunos de los problemas que ya vimos en el 2021, de desabasto o simplemente de disrupción de cadenas de valor. Entonces, yo diría, el tema fundamental es no dejar que Rusia participe de la economía mundial en la manera de lo posible congelar activos de personajes rusos llamados oligarcas, en congelar activos en Occidente. La 4. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las repercusiones económicas para México por el conflicto Rusia-Ucrania son mínimas, y que el peso presenta estabilidad. En su conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que no aumentarán gasolinas, ni luz, ni gas. Que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está padeciendo, es muy lamentable la guerra, eso sí, las invasiones y las guerras. No podemos ser ajenos, pues, no podemos darle la espalda a eso. Pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos. Ahora, ni siquiera se está moviendo mucho el precio del gas en la región, en Europa, que es donde les afectaría más, afortunadamente. El presidente dejó claro que su administración no se va a cerrar a ningún país al salir en defensa del secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien muy oportuno le está dando la bienvenida a la aerolínea rusa Aeroflot, justo en estos momentos cuando en todo el mundo están cerrando, prohibiendo los vuelos de cualquier aerolínea rusa. Sobre la información de los supuestos 17 fusilados en Michoacán, el presidente aseguró que sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pero no se han encontrado cuerpos tras las versiones de que habrían sido ejecutadas estas personas. Se ve clarísimo en el video cuando disparan contra ellos. Luego se supo que los criminales limpiaron la escena, es decir, se llevaron los cuerpos, por eso no los encuentran. Bueno, respecto a la Casa Gris que habitó su hijo José Ramón, acusó a los periodistas que participaron en el reportaje de que no sean capaces de ofrecer disculpas al no encontrarse ningún conflicto de interés. La 5. Se cumplen dos años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México. Se trató de un hombre que viajó a Italia y que fue aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, caso que fue dado a conocer el 27 de febrero de 2020. Desde esa fecha el país contabiliza oficialmente 317 mil defunciones a causa del virus, pero lo hemos dicho varias veces, si se contabiliza la mortalidad adicional, pues de qué se iban a morir, pues si no de COVID. Bueno, si se contabiliza esa mortalidad adicional en los dos años, pues tenemos más de 600 mil muertos ya y más de 5 millones 455 mil contagios. A dos años de la pandemia el duelo en miles de hogares continúa, a pesar de que se ha anunciado que la cuarta ola va a la baja. El 24 de diciembre de 2020, con 296 mil muertos, según la Secretaría de Salud, se inició la campaña de vacunación. Hasta la fecha se han aplicado más de 190 millones de dosis y el 90% de los mexicanos mayores de 18 años, según cifras oficiales, está ya vacunado. 85 millones 179 mil personas han sido inmunizadas y 78 millones 888 mil cuentan con el cuadro completo, es decir, dos vacunas al menos. Entre los vacunados destaca el hecho de que 4 millones 681 mil son menores entre 14 y 17 años de edad. La 6. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, según la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, revela que 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad. Esto significa que 31 millones de personas económicamente activas trabajan en empleos de modalidad informal, lo que representa el 56.2% de la población ocupada. En otras palabras, más de la mitad de los mexicanos que actualmente cuentan con un empleo afronta la inestabilidad laboral de la economía informal, lo que significa no contar con beneficios como seguridad social, antigüedad, jubilación o pensión y vacaciones, entre otros. La 7. Y sobre la embestida permanente contra los medios y los periodistas de parte del actual gobierno de la 4T, hablé esta mañana con el diputado federal Luis Espinoza Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro. Uno de los temas que ha estado, por supuesto, en la polémica en los días recientes es todo lo que ocurre en relación a la ola incesante de crímenes de periodistas en este país. Diputado, ¿cuál la respuesta del PRD a esta cadena de asesinatos de periodistas en México? En dos sentidos. El primero, desde la parte política, digamos, debería garantizar los derechos humanos, el derecho a la vida de los periodistas y sobre todo el derecho a la libertad de expresión, tener una prensa libre, que es un pilar fundamental de la democracia. Ese es quien les ataca todos los días desde Palacio Nacional. Y en respuesta a ello, hemos propuesto la semana pasada en la Cámara de Diputados una modificación constitucional al artículo 6 y 73 de la Constitución para crear un sistema descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica, para poder garantizar no sólo la vida, sino la continuidad de la libertad de expresión, de que pueda haber una prensa crítica que no está sucediendo y que pretende ser acallada vía la violencia verbal que tarde que temprano se convierte en violencia física contra el oficio del periodismo. Ahora que hablas de ello, ¿cuál tu opinión? Reitéranos, por favor, tu opinión respecto a esta iniciativa que hay en la Suprema Corte para distinguir la opinión de la información, como si la opinión no fuera también la más libre de las expresiones. Yo me pongo a pensar que quien filosofa, quien socializa, filósofos, sociólogos, pues expresan opiniones, expresan teorías que a veces se comprueban o no se comprueban, pero ese es el libre pensamiento, la opinión. Y ahora se quiere que los comunicadores estemos distinguiendo siempre. Ahorita estoy informando y ahorita yo le quiero decir que opino tal cosa. ¿Esto lo ves restrictivo también para la libre expresión? Un conjunto de acciones que pretenden resultar sin que se le diga así necesariamente, pero que acaban siendo eso. Como bien dices tú, si durante una entrevista o durante una editorial, pues ni modo que estuvieran haciendo entrecomillados de esto es mi opinión que derivo de esta información. Quien informaba ahorita sobre lo que puede pasar respecto de Ucrania, pues da una información, pero también da una opinión de qué puede pasar y no está desligada una cosa de la otra. A mí me parece que de pronto el presidente de la República olvida que había una prensa antes de su mandato, que seguirá después de su mandato. La 8. En México, entre enero y septiembre de 2021, se contabilizaron 877.824 defunciones registradas de acuerdo al registro civil y a los servicios forenses. Lo anterior lo informó el INEGI de acuerdo con su informe preliminar sobre las defunciones registradas por todas las causas en ese año. La cifra fue mayor en 99.888 muertes que se presentaron en el mismo periodo de 2020, por lo que hubo un incremento del 12.8%. De las personas fallecidas, 57.89% fueron hombres y 42.05% mujeres. Los estados que presentaron las tasas más altas de defunciones fueron la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Colima. La 9. Con profunda pena les comunico el deceso de un formidable luchador por el medio ambiente. Se trata de Ramón Ojeda Mestre, asesor de la ONU, secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, inventor del Hoy no Circula en la Ciudad de México. Desde aquí, mi cariño más sincero para sus familiares y amigos y a manera de homenaje sencillo, pero de verdad, de verdad muy intenso, el fragmento de una de nuestras entrevistas recientes. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación a distancia, pero con la cercanía que siempre nos ha unido en nuestros propósitos, Ramón. Y ahora estamos unidos más que nunca, no solamente por esta tecnología virtual, sino porque realmente los problemas que estamos afrontando en la humanidad y que tú vienes destacándolos desde hace muchos años a través de tus diversos espacios informativos, ahora se han sintetizado, se han compactado a raíz de esta pandemia que nos ha puesto a toda la humanidad y en particular a nuestro país. Estamos hablando de que hay una amenaza también a una especie llamada ser humano, una amenaza a la humanidad, de sobrevivencia también. Ese es exactamente el problema, que si nosotros no sabemos cuidar, custodiar, proteger lo que es nuestra esencia, nuestra estirpe, nuestra especie, menos vamos a poder tener la capacidad cultural, estratégica y económica para defender a las otras dos partes de los seres vivos, la flora y la fauna. Pero no nada más la flora y la fauna, es que también están los aspectos que le dan marco a esta vida, como son los océanos, los ríos, los acuíferos, es decir, los mantos freáticos, los climas, la calidad del aire, etc. Es un poliedro complejísimo en donde no podemos nada más cuidar la calidad del aire sin cuidar también la presencia de las ballenas y no podemos cuidar estas si no custodiamos también la calidad del suelo. Entonces todo se nos está juntando y por eso es que tiene que ser considerado de una forma integral y de una forma integral por todos los países, porque de nada sirve que 130 países aprueben una resolución si tres o cuatro naciones muy importantes, a veces con un altísimo poder económico, tecnológico y científico, no sustentan, no apoyan. La 10. Aceredo volvió a emerger. Esa es la historia de un pueblo ubicado en la frontera entre España y Portugal llamado Aceredo. Hace 30 años la construcción de una gran presa sumergió por completo a este pueblo español. El 8 de enero del 92 la hidroeléctrica portuguesa que opera en la región llenó el lago del Embance y en ese día Aceredo desapareció para siempre. Bueno, eso fue lo que creyeron muchos, porque tres décadas después y luego de una severísima sequía, el lago se ha vaciado casi por completo. Aquí lo vemos, lo que ha dejado al descubierto los restos de este pueblo hoy fantasma. Se pueden ver algunas casas anegadas en lo que resulta un paisaje espectacular, pero también un paisaje desolador al mismo tiempo, que se ha convertido, sin embargo, en una atracción para cientos de turistas, tanto españoles como portugueses, que quieren ver el pueblo que volvió a salir de entre las aguas. Sin embargo, más allá de la curiosidad que representa este pueblo emergido del lago, algunos habitantes de la zona advierten que esto es un crudo reflejo del cambio climático. Otros más creen que se trata de una especie de paisaje extraterrestre, aunque lo cierto es que Aceredo, el pueblo que un día fue, hoy ha vuelto a ser como resultado de una terrible escasez de agua. Y así sorprendidos y preocupados a la vez, llegamos al final del día de hoy francamente anegados. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.